Marta Figueroa revela una gran tristeza con la que se fue Magda Rodríguez, aquí te decimos cuál y cada detalle, bienvenidos al Muro de la Fama. Este primero de noviembre, lamentablemente, partió de este mundo la productora de programas como hoy, Guerreros 2020, y enamorándonos Magda Rodríguez. Ya no está más con nosotros y sus compañeros de trabajo la extrañan bastante, por ahí el negro Arai, Sandra Legarrete y Marta Figueroa se pusieron a recordar anécdotas y situaciones con ella. Y en eso sale a la luz por parte de Marta Figueroa que Magda le había comentado que estaba muy triste. ¿Cuál es la tristeza que se llevó Magda? Fue no poder ganar los previos TV y novelas. Ella quería ganar con el programa de hoy como mejor programa de entretenimiento. Lamentablemente, bueno, lamentable o afortunadamente, la verdad para uno es lamentable, para otros afortuna, ganó, pues me caigo de risa, la neta, programazo. Incluso a Andrea Legarrete lo dice. La neta, a mis respetos, es un gran programa que dice que no tenía mucho que ver en la categoría en la que lo pusieron. Porque pues estaba compitiendo contra una categoría de programas que son de revista y me caigo de risa, no tiene nada que ver con revista, ni dar noticias, ni anunciar cosas. Al contrario, simplemente es un programa ahora sí que de entretenimiento que hace reír y por supuesto que ganó. ¿No? Entonces, o la categoría estaba mal o hoy estaba en la categoría incorrecta. También pues comentaron que Magda Rodríguez no conocía un no. Ella siempre estaba dispuesta a aceptar un sí de lo que fuera, si fuera de los invitados, procuraba lo mejor, ¿no? Que si el invitado le decía, oye, me voy a sacar las muelas del juicio, pero te grabas, ¿no? Y que por ahí decía, oye, invité a Cristiano Ronaldo aquí al programa y es como de, ah, ok, no dijo que sí, pero yo lo invité, ¿no? O sea, ella no perdía nada y decía, él no, ya lo tengo asegurado. Andrea Legarrete sí comentó cómo fue antes de su partida, pues la había visto por supuesto que en el programa de hoy. Y no para nada, se esperaba que ya no iba a regresar. Magda Rodríguez solo fue por un descanso y no volvió más, ya que ese descanso fue eterno. Magda por la mañana se sentía bien. Pidió un jugo y regresó a dormir. Pidió que la levantaran a las 11 de la mañana. Pero cuando la trabajadora doméstica asistió, fue cuando se dio cuenta que ya no estaba más con vida. Esto no nos comparte Andrea Legarreta y bueno, ya para cuando volvió la empleada doméstica, lamentablemente Magda Rodríguez se encontraba completamente sin latidos. ¿Qué sucedió? Que le dio un shock hipovolémico. En este caso sucede cuando pierdes demasiada sangre, cuando hay un gran porcentaje de disminución de sangre en tu cuerpo. Sin sangre no hay buena oxigenación. Sin buena oxigenación, pues tu corazón no late bien. De hecho, pudo haber tenido incluso una taquicardia muy fuerte antes de cerrar los ojos para siempre. Y pues esto hace que tus órganos internos rápidamente se dañen y ya no funcionen más al no llegar la oxigenación correctamente por todo el cuerpo. Se dice que tenía una úlcera que probablemente pues de ahí empezó todo el sangrado del tubo digestivo y no lo soportó. Bueno, otros pues dicen que simplemente tuvo un paro cardíaco. Otros que tuvo un, en este caso un shock, pero hipoglucemico. Entonces, lo que más tendría que ver o lo que más coordina con sintomatología y con lo que sucedió en este caso con Magda, es el shock hipovolémico. Bueno, se sigue lamentando su pérdida, pero al menos fue recordada con mucho cariño y mucho entusiasmo por parte de sus compañeros. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.